Consejos de Buda para tu felicidad No todo el mundo sabe que Buda fue una persona y que además perteneció a la realeza. Nació en Lumbini, en un reino en el norte de la India que actualmente es Nepal. Era hijo del rey y la reina, por lo tanto era el príncipe heredero. Pero a los 30 años decidió renunciar al lujo de la vida en palacio para encontrar la respuesta al problema del dolor y del sufrimiento humano. Enseñó principalmente en el noroeste del subcontinente indio durante unos 40 años. Su enseñanza se basa en una visión del sufrimiento y el fin del sufrimiento, el nirvana. Es entonces cuando se le conoció como Buda. La palabra Buda puede ser traducida como el despierto o el iluminado. En el tiempo de su muerte el budismo se había convertido en una fuerza importante en la India y tres siglos más tarde se había extendido por toda Asia. Buda nunca dijo ser una deidad sino más bien un guía o un indicador del camino. Vamos con los 13 consejos. Primero, las cosas son lo que son. La principal causa del sufrimiento es la resistencia a las cosas y no aceptarlas. Si no se puede hacer nada no luches contra la corriente. Debes aceptar cada situación tal y como viene porque si no lo haces llegará el dolor. Muy resumidamente, si aparece un problema tienes dos opciones. Si tienes solución no debes preocuparte y si no la tiene tampoco sirve de nada preocuparse. Dos, si crees que tienes un problema tienes un problema. Todo en esta vida depende del punto de vista con el que se mire. Cuando estés pasando por un problema debes asumirlo desde una perspectiva positiva. Asumirlo como un reto o una oportunidad de aprender. Si lo consideras un problema entonces de verdad se convertirá en un problema. Tres, el cambio comienza en ti. El mundo exterior es un reflejo de nosotros mismos. Tenemos la costumbre de pensar que todo estará bien cuando nuestro alrededor cambie, cuando las circunstancias cambien. La verdad, sin embargo, es que las circunstancias cambiarán cuando se produzca ese cambio en uno mismo. Cuatro, el mayor aprendizaje es equivocarse. El fracaso es algo natural. Muchas de las personas exitosas fracasaron alguna vez y lo asumieron como una forma de aprender. Hoy en día solo nos muestran a quien triunfa en las redes sociales y todo parece perfecto y se ocultan los errores. Pero el fracaso es siempre la mayor lección de aprendizaje que puede existir y parte de nuestro crecimiento. 5. Si algo no sucede como estaba previsto es porque algo mejor está por llegar. Todo sucede perfectamente, incluso las cosas malas. El universo siempre trabaja a nuestro favor. A todos nos ha pasado que muchas veces miramos atrás y nos damos cuenta de que algo que considerábamos malo o mala suerte nos llevó a otras cosas mejores y finalmente fue lo mejor que pudo habernos pasado. 6. Aprecia el presente. Lo único que tenemos de verdad es el momento presente. No lo dejes escapar perdiendo el tiempo dando vueltas al pasado y preocupándote por el futuro. El presente es lo único importante y es a través de él cuando estás construyendo tu vida futura. Aprecia el hoy. 7. Deja los deseos de lado. La mayoría de la gente vive su vida guiados por sus deseos. Esto es muy peligroso porque si no logras cumplir alguno, este deseo se transformará en una frustración. Y esta frustración se convierte en una fuente de energía negativa que imposibilita el crecimiento personal. Todo lo que necesites llegará en su debido momento para cultivar tu felicidad. 8. Comprende tus miedos y sé agradecido. El miedo dificulta tu desarrollo pero proporciona una oportunidad para aprender. Cuando has vencido el miedo te conviertes en una persona más fuerte y confiada. Se necesita práctica para vencer el miedo pero tenemos que verlo como una opción. 9. Vive la alegría. Hay personas que incluso en el peor momento se pueden reír de sí mismas. Saben que hay crecimiento en todo lo que nos ocurre y aprendieron a centrarse en la alegría. Vive con alegría y disfruta incluso los momentos difíciles. El resultado será que atraerás más situaciones felices a tu vida. 10. No te compares con los demás. Cada persona vino al mundo con una misión y todas ellas son igual de importantes. A veces es difícil evitar compararse en este mundo moderno con tanta información. En el caso de hacer una comparación hazlo con aquellos que tienen menos que tú. Así te darás cuenta que siempre has tenido más de lo que necesitas para ser feliz. 11. No eres víctima. Cuando algo difícil llega a tu vida no seas la víctima. Busca aprender de eso. De esta manera encontrarás fortaleza para vivir más feliz. Cuando un momento complicado sucede da gracias y pregúntate ¿por qué he atraído esto a mi vida? ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿qué puedo aprender de esta experiencia? 12. Todo cambia. Todo en nuestra vida es dinámico y todo puede cambiar en un segundo. Todos tenemos experiencias de esto. Quizá teníamos muchos planes y ahora todo ha cambiado, pero es una regla universal que nada dura. El universo cambia constantemente. No te lamentes por lo que era. Si no sabes qué hacer, no hagas nada. Espera porque todo pasará. 13. Todo es posible. Cada día ocurren milagros y nosotros somos los responsables. Debes de creer en ello y cambia tu conciencia. Entonces encontrarás en ti mismo ese poder de hacer milagros. Acéptalo y sé feliz. Gracias. Gracias. Gracias.